Bueno, pues ya está aquí Javier Rebeil para su sección de los lunes de numerología, pero pues si bien es cierto veníamos igual y a lo mejor nos alcanza, pero nos sugirió Javier y la verdad nos gustó la idea de que nos leyera o nos interpretara los números de Samuel García. Claro, y la verdad la idea salió de una petición, porque me dijeron el fin de semana oye con lo que hemos visto en las noticias nunca has visto los números de Samuel García y le dije sabes que no. Entonces pues soy muy curioso y me di a la tarea de revisarlo y la verdad este se me hizo algo interesante de traerlo para el programa y dado también que es una noticia que está muy actual. Y pues algo que podemos ver en los números de Samuel es que definitivamente las energías le han ayudado para llegar a donde está. Ahorita que nos pongan la imagen ahí en pantalla podemos ver que él tiene onces en su numerología. O sea, él es Samuel Alejandro García Sepúlveda, el 28 de diciembre de 1987 y en el nombre podemos ver que tiene el once en el camino de vida un once y el nueve también en el nombre, ¿no? Este, pues son números maestros y en los pilares donde él los tiene en el número del alma y en el camino de vida, pues son energías muy poderosas que las personas pueden aprovechar para convertirse en una figura pues a nivel global incluso, ¿no? Porque estamos hablando de que es el maestro espiritual, ¿sí? Ahora, les recuerdo que los números maestros en unos pilares como tal son difíciles de vibrar hasta a una edad joven, digamos. Él apenas tiene 36 años. Son números que se tienen que madurar a lo largo del tiempo, con la experiencia, con los errores, con los aciertos, con todo eso, ¿no? Entonces, definitivamente él ha hecho uso de esos números para la forma en que se comunica con los medios, con las personas. Pues de seguro hay algo de los números también que le interesa a él, pues a lo mejor mejorar el mundo, que las cosas mejoren, ayudar a otros. El nueve también del nombre le ayuda para ayudar a las demás personas. Este, entonces, pues es una combinación interesante. Ahora, si nos fijamos en el número personal, él tiene un uno, pero también hay que recordar que el once es tanto un doble uno como un dos, como un siete, como un once también, ¿no? Entonces, podemos ver que en la conformación que él tiene puede tener un exceso de unos, ¿sí? Entonces, el exceso de unos de una forma positiva, pues eso me da una manera muy original, distinta, pionera de hacer las cosas, ¿sí? De que soy muy entrón, me aviento, no necesito que, me puedo autoafirmar fácilmente, pero obviamente todos los números van a tener su lado no tan positivo y ese uno, pues puede estar cargado un poco de autoritarismo, de dominio, de despotismo, de a lo mejor irme como el borde, hacer las cosas atrabancadamente, ¿no? Entonces, eso es algo interesante que podemos ver ahí. Me parece que sí lo describe. Un poco, a lo mejor, ¿no? Y también, pues, si vemos el once como dos, y como tiene el dos en el nombre también, puede decirse que tiene un exceso de dos también. Entonces, el dos es el cuando está bien vibrado, me ayuda a toda esta parte de la diplomacia, de la empatía, de poder escuchar a otras personas, de poder hacer equipo con ellos. Pero cuando el dos me gana la negatividad, pues se convierte en alguien, pues, más posesivo, celoso, a lo mejor que se le hace difícil compartir, sí que quiere todo para él solo. A lo mejor incluso el dos es el que luego le ganan las emociones, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo caer en un, en una hipersensibilidad, pues, tanto de enojo como de tristeza, como de felicidad. O sea, son muchas veces esos desplantes que vemos de forma de, pues, como un tipo de berrinche como niño, ¿no? De repente el dos le puede ganar esa parte, ¿no? Entonces, este, hablando del año personal, que es lo que hemos estado hablando también en estas semanas, él está en un año personal once aparte, ¿sí? Entonces, el once, cuando lo vibro en mi año, es una invitación para abrirme a toda esta parte espiritual, este, de meditación, de estudiar como que todo esto de las energías y todo lo que hemos, de repente hablamos aquí. Pero también es un número que le ayuda mucho más para esa exposición, para inspirar a otros, ¿no? Pero hay que recordar que los números maestros, pues, nuestra alma los escoge y él tiene algunos onces en sus números, pero aparte se combina con su año personal. El once, pues, está acompañado de aprendizajes, ¿sí? A lo mejor fuertes, a lo mejor complicados. Entonces, a lo mejor para él este año es un aprendizaje que él está recibiendo de algo que él decidió aprender. Este, y que, pues, al final de cuentas, al final del año, pues, terminas como renovado, terminas en otra posición totalmente, este, pues, distinta, ¿no? El once también habla, de repente, de trampas, de estafas, tanto como que yo la haga o que me las hagan a mí. Entonces, digo, ya como se dieron las cosas, como hemos visto, pues, ya no sabemos si de repente, pues, no sé. Sí, sí, sí. Si fue una mala jugada, si me dijeron esto, ya la hora quedó en otra cosa. Digo, ya en ese mundo creo que es muy difícil, este, adivinar, especular, pero, pues, los números es más o menos lo que yo interpreto que pueda ser lo que está sucediendo. Pues, pues, fíjate que me parece que muchas cosas casan, por lo menos en la percepción de la situación, sí, y también de la personalidad, en este caso de Samuel García, nuevamente gobernador de Nuevo León. Así es. Del nuevo Nuevo León. Del nuevo Nuevo León. Qué padre, Javier. Oye, este, y no sé si, ¿en qué número nos quedamos? Nos quedamos en el número siete, pero también les iba a hablar sobre la energía del mes. Ah, sí, venga. Sí. Diciembre, claro. Estamos entrando a una energía nueve, sí, que hay que recordar que el nueve estamos hablando de cierres, sí. Es un momento donde una etapa se acaba e inicia una nueva. Ahora, no quiere decir que en enero vamos a empezar con energía uno, porque ya cambia los cálculos, es lo que tenemos que revisar, pero bueno, ese es un buen mes, a lo mejor para desechar cosas que ya no me sirvan, para a lo mejor limpiar mi casa. Es un número también que es muy de ayudar a otras personas. Entonces, aprovechar la energía de este mes para qué obra de beneficencia o a quién puedo ayudar, siempre y cuando, recordando el equilibrio, sí, que no me sacrifique de más, que no me entregue más de mi capacidad, de mis, de mi economía, de mis energías, de todo, ¿no? Entonces, de eso habla el nueve, no habla de generosidad, habla de mucha empatía. Es el número que viene a dar sin recibir nada a cambio. Entonces, yo creo que es una energía que podemos poner en práctica. Yo creo que aparte se presta, ¿no? El mes, pues diciembre, que luego, pues es cuando más oportunidad, yo creo que tenemos de ayudar a otras personas. Excelente. Bueno, recuérdanos, por favor, tus redes sociales. Es BNS Bodylifting en Instagram y Facebook, y mi celular es el 6621-110367. Con mucho gusto los podemos atender para una consulta, para el planeador o cualquier duda que tengan. El planeador, acuérdense, es un excelente regalo que usted puede adquirir con Javier para, pues, para que lo entregue, para que lo regale. O para que se lo regale. Claro. Parezco nuevo. Mira cómo me hice sonar el micrófono. Gracias, Javier. Que tengas muy buena semana. Y bueno, Emes. Gracias. Vamos a la pausa. Volvemos.